La llaman la madre carretera, pasa por ocho estados diferentes, tres franjas horarias. Bienvenidos a la histórica Ruta 66, soy Iker y esto es Un Vasco por el Mundo. Hola viajeros, bienvenidos una semana más a este mi canal Un Vasco por el Mundo. Yo soy Iker y estoy con la super videoguía de la Ruta 66 que realicé en agosto durante casi un mes. Uno de las robot trips más espectaculares del mundo, por no decir el más espectacular. Es verdad que os está gustando mucho por ahora esta videoguía. No tengo muchos seguidores la verdad, pero tengo sobre todo tres. Una que es mi madre que es que no se pierde ningún vídeo y que es la más crítica de todas. Luego tengo una alumna mía que se llama Taña que me ha seguido todo el viaje al pie de la letra. Que de aquí le mando un beso enorme. Y luego, como no, quiero hacer mención especial a Siri y Estrella de Donde el Corazón me lleve. Ahí os dejaré luego la cajita de información, la cuenta de Instagram. Que siempre, cuando subo vídeos, siempre me mencionan en su Instagram. Que de aquí les mando un beso y un fuerte abrazo. Que espero conocerles algún día en persona. Bueno, yo sigo aquí con estos vídeos de la Ruta 66. La última ya en la Ciudad del Viento. La última ya en Chicago. Pero todavía os quiero enseñar algunas cosas aquí en Chicago. Que voy a algún museo que otro. Callejé un poquito por Chicago. Y realizo una de las actividades más famosas en Chicago. Que es la Ruta de Arquitectura en Barco. Aunque sea en inglés y no me entere en nada. Ya verás que es una auténtica maravilla. Entonces, me callo ya. Y que entre el vídeo del último día en Chicago. Illinois. Gente, buenos días. En este tercer día en Chicago. Y último día en esta gran ciudad. Bueno, acabo de desayunar. No he supuesto porque tampoco no tenía mucha cosa. Pero os quería comentar que me sorprende mucho. Que esta gente, los estadounidenses. Bueno, en general, los extranjeros. Que desayunan a prisa. Se cogen su café con leche. Se cogen su bollería y se piran. Bueno, yo que soy. Mi librito, mis apuntes, tal y cual. Pero bueno, eso es otro tema. Hoy, ¿a dónde me dirijo ahora? Voy a seguir amortizando el City Pass. Ya te expliqué en su día. Pero bueno, ya haré un vídeo también con eso. Y me quedan hoy dos visitas para acabar con el City Pass. Que es el Ship Aquarium. Y el Museo de la Ciencia. Entonces, veremos esas dos. Y luego te comento. Vale, cuando esté en la puerta el acuario. Y te diré preciosidad. Ahí vamos. Estoy llegando ya. y estoy seguro que esta zona ya lo conoceréis, porque estuve ayer aquí, justo en el edificio detrás de mí que veis ahí, que es el Museo de Historia y Natura, donde estuvimos ayer y la verdad que, bueno, al final parecía que no, pero luego la cosa iba mejorando. Y a Lau, también tenéis el Planetarium y tenéis el Aquarium, donde yo voy ahora mismo, que es la que veis ahí detrás de mí. Entrada, 40 dólares, adulto, yo siempre te estoy hablando de adulto, niño suele ser un poco menos, no mucho menos, las entradas son muy caras en este tipo de atracciones, si tendrías que elegir una de dos sin sacar el City Pass, yo me encantaría por el Museo de Historia y Natura, porque soy muy fan de estos museos, sin aún verlo el Aquarium, pero todas son parecidas, la verdad que todas son parecidas, pero si tienes la City Pass, aprovecha para hacer las 5 actividades que tienes. Entonces, allá voy a ver lo que te enseño y luego comentamos. Ahí voy llegando, como veis. Otro de los mini consejos que os voy a dar, como veis aquí, veis que nadie no está entrando por la fachada principal, digamos, y es solamente de salida. Mirad qué pedazo de edificio, qué bien tematizado y qué bien está a la vista, que no se pueda entrar por aquí, solo es de salida. Tienes que entrar por otro lado, que ni se parece ni mucho menos a esta entrada, no tiene nada, pero bueno, es muy curioso, me parece muy, 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 muy curioso. Pero bueno, pues vamos allá. Bueno, veis, ¿no? La entrada, bueno, un poco tematizada con un hombre agarrando un pez, y veis que la entrada no tiene nada que ver con la salida, pero nada, nada, nada. Pero bueno, vamos allá. Mira, gente, esto ya me parece de traca, me parece un despropósito donde tú puedes meter la mano y tocar estos peces que no sé ni lo que son, pero me parece, ya te digo, un despropósito que haya atracciones de estas. Es verdad que para los niños es una aventura única poder tocar así los animales, pero es una auténtica locura, una auténtica locura, mirad. Además no se asustan, puedes tocar incluso meter con el brazo el agua esta helada. Ya te digo, un despropósito me parece. Mirad, 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 mirad. Mirad. Una locura, una locura en toda regla. Te tienes que limpiar las manos antes de entrar y al salir, evidentemente, también. Qué pasada. Esto solo pasa en Estados Unidos. No sé lo que son. No sé. Mirad, 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 mirad. Ay, mala ostra. Da hasta impresión, eh. Increíble. 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 Bueno, gente, esto ha sido la visita al acuario. No sé qué decirte. Merece. Pues si vienes niños y si vienes en familia, sí. Lo bueno, que como todos los museos aquí, que están muy, 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 muy bien tematizados. Lo malo, que hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, el show de los delfines me ha parecido la peor que he visto en mucho tiempo, pero en diferencia, y luego otras cosas que no me ha gustado, que ya he probado, ya habéis visto que era el estanque con peces y que podías tocarlas, tal y cual, esos estreses a los animales. Por eso me gustan este tipo de atracciones, pero lo que te he dicho, entiendo que hay mucha gente, mucha gente que vende con niños, tal, que viaja con niños, no me parece una buena opción. Bueno, hasta aquí el acuario. Vamos al museo de la ciencia, que dicen que está muchísimo mejor. Veremos. Mirad, segundo museo del día y ya el último para amortizar ya del todo el Chicago Pass, el museo de la ciencia. Y como en todas, este pedazo de edificio no es la entrada, sino solamente es la salida. ¿Cuánto cuesta? 34 dólares para los adultos. Con el PAS, el PAS está incluido. Dicen que es espectacular. Hay cosas donde te puedes montar en un submarino, en un avión, tal. Todo muy interactivo para los chavales. O sea, que vamos allá, que esto me parece que va a prometer. A ver, a ver lo que nos encontramos. Hoy va de museos. Y con esto, este museo, se queda ya el City Pass amortizado. Vamos a coger la entrada, a chequearla y a ver qué nos encontramos. Siempre diré lo mismo de estos museos, entre todos los museos, ¿eh? Aquí, en España y entre los países. Estoy harto de esto, que sé, a ver si bien esto se hace popular, que pagues la entrada, que ya es suficientemente cara. Y luego, para todo lo demás, si quieres hacer alguna, alguna esto virtual o si quieres entrar a este submarino que tengo aquí detrás, tienes que pagar la entrada aparte. Eso me parece una cabronada, una mambronada. Porque son muy caros estas... Bueno, pues es el museo. Si toda la gente no se lo puedo permitir. Pagar la comida, pagar el museo, pagar luego las excepciones aparte. Entonces, yo creo que es una pena. Es una pena, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Luego está en tu mano pagar por pagar. Bye. Gracias por ver el video. Con esta última visita al Museo de la Ciencia, queda finalizado y queda bien amortizado el pase del Chicago Pass. Creo que es una buena opción comprarte este pase. El museo es para acogerlo con tranquilidad, con mucho tiempo. Hay un montón de cosas para ver. Tiene tres plantas, un montón de exhibiciones, un montón de paneles informativos, virtuales, donde los niños pueden aprender jugando. Un museo muy bueno, pero yo son ya las 3, tengo que comer. A las 5 tengo una ruta de arquitectura, o sea que no me va a quedar más tiempo porque si no, no me da tiempo. O sea que le damos un aprobado, le damos un aprobado con una fachada, mirad que bonito. O sea que, pues eso, ya hemos visto nuestro museo y ya no nos queda más para usar el City Pass. O sea que aquí os dejo otro museo más, mi valoración. Está muy bien si tenéis niños. Y si no tenéis niños como yo, bueno, también se aprenden cositas. Divertido es. Hola. Bueno, viajeros, ya he comido. Eso no os iba a enseñar porque no tenía nada en especial. Era una ensalada César, sin más que aquí, que conste que es muy, muy, muy difícil encontrar sitios donde te vendan ensaladas, frutas. Bueno, más que difícil encontrar, es muy caro, es muy costoso. Aquí, como el vino, el alcohol y la comida saludable, cuesta cash. Pues, ¿qué estoy? Estoy esperando que lleguen a las 5, son las 4 y media. A las 5 tengo un tour de arquitectura sobre el lago Michigan en barco que me ha costado 47 dólares. No es nada barato. Es un tour bastante caro, pero es uno de los más recomendables para hacerlo aquí si estás en Chicago. Lo dicho, transcurre en barco por el lago Michigan donde te hablan sobre la arquitectura de la ciudad. Ya os comenté el otro día que arquitectónicamente la ciudad de Chicago es alucinante. Mirad, justo estoy esperando, justo lo tengo a unos 5 minutos, mirad con qué vistas estoy, que los edificios más importantes están aquí, ¿no? Está la Torre Trump, está el Tribunal Tower, lo justo, que es el edificio que tengo detrás de mí. Y ya os enseñé el otro día que lo que lo caracteriza es que tiene una piedra de sitios diferentes, como el World War Center, como la del Cairo, la de Sydney. Es muy curioso. Pues eso, en breve ya bajaré y os enseñaré un poquito del tour sobre el lago Michigan. Este es el edificio de Wrigley, que fue construido en la early parte de la 1920s en el estilo de revivio español. Es modelado después de la catedral en Sevilla, España. Usa 250,000 glazed hair con el tiles. Es originalmente construido por William J. Wrigley Jr., el rey de la chewing gum. You might have heard of Wrigley chewing gum before, ¿no? Bueno, esto fue su original office space. Vamos a ir a la primera pregunta hoy, la pregunta, ¿por qué, de curiosidad? ¿Por qué creen los buildings en el estilo de Europa en los Estados Unidos? Porque los jóvenes de los Estados Unidos de la época no había desarrollado su propio arquitecto de la sensación de la belleza. En realidad, todavía están borrando desde los Estados Unidos. Así que los buildings aquí en Chicago, realmente alrededor de los Estados Unidos, parece que se puede ser en Venezuela, o en Paraguay, o en Paraguay, o en Paraguay, que fue probablemente construido en la parte de la 1920s, antes de desarrollar nuestros propios únicamente americanos de arquitectura. Comenzamos a Trump International Hotel and Towers. Este es el segundo-tallest building aquí en Chicago. Es construido en 2009 en el estilo de contextualismo. Contextualismo es un estilo de arquitectura que vamos a discutir mucho aquí hoy. Check out uno de los restaurantes. Si te pierdas de tu shirt, no te preocupes, hay un drycleaner. While you're waiting for your dryclean, you can check out a movie. Movie takes are pretty pricey these days. No worries, your office building is in here. Looking for a little entertainment on a Friday or Saturday night, you can go to the bowling alley or the ice skating rink. This building has it all. I like to say it's ideal for a Chicago winter. The idea of not having to leave my apartment complex, get my groceries, that sounds pretty nice. Oh, and did I mention you can also park a yacht underneath? Pretty wild. Si Adelita se fuera con otro... Y así acabé mi tercer y último día en Chicago con un concierto de mariachis en directo. Un auténtico espectáculo. Una experiencia inolvidable. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yay, ay! ¡Woo! Gracias.